Manuel Vargas atraviesa el mejor momento de su carrera y es de los jugadores preferidos por la hinchada de la Fiorentina. En la página web del Club Viola, el loco habló de sus mejores goles con la Fiore. Después he entrado, concentrado, y gracias a un pasaje de dona, solo con el portiere, además se guía uno a dietro, la pala eschiburada, el emeso, y ha entrado con este gol. Sí, sí, esto ha venido el gol por una escuadra que es importante aquí en Italia y a nivel internacional. Hemos hecho este tiro, ha venido bien y realmente me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque me ha sbloqueado un poco y espero continuar así. La Cus, que me ha tirado con la pala, ha hecho el movimiento. Yo, Lissi me he trabado con el portiere a solo, he volvido a saltarlo y la pala se me ha tomado el día y ya fue otro gol, ¿no? Parla italiano como Mr. Goose, macho menos nomás.